La lectura y escritura de la Z Lee el cuento en voz alta, escuche y repite las palabras con Z en medio y al final de la palabra. Comenzamos. Luciérnagas Se llama la lectura Comenzamos. Abra la caja. Niña, no vale nada mi regalito, pero tiene su grasa. Empuje la frágil gaveta y danse un grito de júbilo. Allí, moviéndose como esmeraldas vivas, un empuñado de luciérnagas encendía y apagaba. Sus luces verdes y menudas Abracé la A a cruz Abracé a cruz dos o tres veces Le alboroté el áspero cabello Le di un beso en la oreja y Hasta pude tocarle la panza de sapo Cuando Oliver La mamá de Azul Terminó de leer aquel bello cuento de Claudia Lard Ambas quedaron en silencio Azul estaba deslumbrada, muy quieta Por primera vez en su vida La atrapaba la magia del asombroso Liber Cautivada también por la magia que brotaba de azul Sonreía dulcemente al ver cómo brillaban en los ojos de azul Unas luciérnitas fosforescentes Era un lindo enjambre de luciérnagas que Inundaron de azul, verde, esmeralda La sal Los dormitorios Y hasta la cocina Emocionadas, Liber y Azul Se abrazaron y lloraron de alegría Ricardo Gastro Rivas Continuamos con la página 127 El tomo de deslengua primer grado Dice Enlace al dibujo con el nombre correspondiente Todas las palabras que llevan Z Zyper La Z va al principio Zyper Zyper Zulma Y ahí tenemos Buzón Final Al final de la silva Buzón Lo seguimos con Zeppelin Zeppelin es un dirigible Oigamos con una pasada que entremedio lleva la silva Z Manzana 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 El gato se llama Zoe Una sola silva Zoe Y ahí tenemos El uso de una doble Z Zarsamora Zarsamora Seguimos con Avestruz Y al final lo último Avestruz Y así completamos la primera actividad Dice Completa las oraciones con el nombre del dibujo Dice Lorenzo y Zacarías comen Manzana y zanahoria ¿Qué palabra vamos a escribir? Manzana Comencemos Con Z Con Z Siguiente oración Lorenzo y Zacarías comen manzana Siguiente oración dice Lorenzo pesca un pez Y es muy feliz Vamos a escribir Pez Lleva Z Al final Comenzamos de aquí Bajamos Subimos Pez Pez Ya hicimos la oración de Lorenzo Pesca un pez Y es muy feliz Ahora Zacarías es un Gusano Lampeamos un poquito Gusano Vamos a ver Comenzaremos de aquí Gusano Gusano Me parece un poquito Borremos Y lo volvemos a repetir Gusano Tiene que ir Original Gusano No Siguiente oración Lorenzo es un zorro con Z Ya casi terminamos Zorro con doble R ¿Les parece ir bien a doble R? No Borrémosla y la volvemos a hacer Siguiente oración Lorenzo toma el lápiz con Z al final Pasamos de aquí Giramos Y esta lleva una tilde Más adelante se las van a explicar Así como completamos la primera actividad A escribir un cuento Creación de un cuento Observa y lee las partes del cuento Completa las partes del cuento y toma en cuenta las ideas del inicio Tiene que tener un título Un inicio Y un nudo Y un final Hemos puesto como título Yo quiero a mi gato Veamos el inicio Para mi cumpleaños mi tía me regaló un gato Blanco Al cual quiero mucho Me compré una caja y ahí duerme Pasamos al nudo Un día lo quise bañar Porque salió a la calle y volvió sucio Y no le gustó Comenzó a añagar y me aruñó Y se fue Y se fue Vamos al final Lo busqué y lo hallé Herido Lo quiero Punto Ese es nuestro cuento 150 No Que padre No, no El asiento 28 Seguimos Lo empieñamos para poder ver Vamos a trazar la S La Z Minúsculo De carta Bien Es así Pasamos así Más o menos Sigamos con la otra Primer intento Vayamos al segundo Vamos a ver el segundo intento Correcto Seguimos Continuamos Ampliamos para hacer la palabra La palabra que vamos a hacer Zacarias Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Capitán. Zacaría Batilda. Zacaría Batilda. Zacaría Batilda. Y terminamos con los oros. Ahora pasamos a dibujos. Vamos a una oración al avestruz. Pondremos. El avestruz. El... A... B... Trus... 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 Es... Trus... 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 Seguimos. La manzana es roja. Siguiente oración. la manzana la manzana es roja la manzana es roja en el siguiente le podemos hacer una versión que diga el lápiz tiene punta la taza está vacía los zapatos son rojos escribe en tu cuaderno oraciones que dicta tu docente el sonido de la Z en el salpado se pronuncia igual que la S pero se debe escribir con Z cuando corresponda con Sazamora y Zapoteo vamos con lectura y escritura de la X leemos alta el cuento escuche y repite las palabras con la letra X en medio y el final de la palabra continuación del cuento vamos a ver sigue diciendo la lectura continuamos antes de acostarse liber le dijo a azul hija yo jamás había visto algo así es un milagro de la poesía sí mamá sí mamá pero yo tengo miedo de tanta luciérnada siento que me están diciendo algo que no entiendo es cierto son misteriosas pero con la luz de la esperanza mamá mamá y por qué no le contamos esto a mixtli buena idea mañana es su cumpleaños y estamos invitados a su casa cierto y yo que le voy a regalar al día siguiente llegaron a casa de mixtli lo primero que vieron fue una nube oscura encima del techo azul preguntó mami y esa nube oscura no te preocupes todas las cosas tienen su nube oscura así como la como también tienen nubes de luz antes de que tocaran el timbre mixtli abrió la puerta y las invitó a pasar mixtli y esa nube que está allá afuera es una señal pero solo pueden ver quienes tengan los ojos llenitos de amor y asombro pues de algo mágico y asombroso queremos hablarte aprovecharemos a que hora de todos los primos y primas estamos aquí voy a llamarlos expresó mixtli ya sé que le voy a regalar a mixtli le dijo azul a su mamá cuando mixtli regresó la acompañaba necti brisa andy gavito gaby naye selva maría y también tato tito rígel y gavito liber y azul narraron la experiencia del día anterior como pedían más detalles azul dijo las luciérnagas comenzaron a salir de mis ojos cuando mi mamá leía este pedacito de cuento mientras azul leía la casa se llenó de luciérnagas inundaron toda la casa salieron al patio y se lanzaron sobre la nube oscura que se retorcía como si le hicieran cosquilla azul aprovechó y gritó mixtli este es mi regalo ricardo gasto arribas a escribir un cuento creación de un cuento observa y lee las partes del cuento completa las partes del cuento y toma en cuenta las ideas del inicio tiene que tener un título un inicio y un nudo y un final hemos puesto como título yo quiero a mi gato veamos el inicio para mi cumpleaños mi tía me regaló un gato blanco al cual quiero mucho le compré una caja y ahí duerme pasamos al nudo un día lo quise bañar porque salió a la calle y volvió sucio y no le gustó comenzó comenzó a añagar y me aruñó y se fue vamos al final lo busqué y lo hallé herido lo quiero punto ese es nuestro cuento 7 y 8 ha leído cuentos ahora piensa qué cuento te gustaría escribir sobre hadas princesas príncipes reyes reinas animales extraterrestres de tus amigas y amigos vamos a contar vamos a contar una historia de miedo sobre qué misterio envuelve cómo murió la cabrita de mi primo que fue un caso muy extraño escribe elabora un borrador de tu cuento había una vez un primo deseaba una cabrita el cual se la regaló la abuela él la agarraba de juguete y de caballo pero en eso la cabrita tenía que comer pasto y se lo llevó a un cerco de árboles y y se le llevó a un cerco de árboles con la escena de árboles y y el uso de puntos comparte que le pasó a la cabra había una vez un primo deseaba una cabrita el cual se la regaló la abuela él la agarraba de juguete y de caballo, pero en eso la cabrita tenía que comer pasto. Un día se le halló en otro lugar con dos agujeros en la panza. Todos pensamos que fue víctima de chupacabras. Lee la siguiente adivinanza. Dice, me pisas y no me quejo, me cepillas y me manchan, y con mi hermano gemelo bajo tu cama descanso. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Dos zapatos. Dice, crea una adivinanza, dibuja la solución y escribe. Vamos a ver qué adivinanza se nos ocurre. ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué se nos ocurre? Dice, comenzamos. Una señora con un diente. Y que llama a la gente. ¿Qué será? Una señora con un diente y que llama a la gente. Vamos a ver qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será. Una campana. Y tiene el diente. Y con esto, pin, dirin, 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 llama a la gente. Inventa una fábula que deje una enseñanza. Dice, había una vez un niño que le gustaba engañar gritando, El lobo, el lobo, se come a mis ovejas. Pero cuando sí pasó, nadie hizo caso a los gritos del niño porque tenía fama de ser mentiroso. ¿La moraleja cuál sería? No ser mentiroso porque todo el mundo nos crea. Tenemos aquí la campana. Escribe al final la enseñanza que nos deja. Ahí tenemos al niño mentiroso con su oveja. ¡Maria oveja! Y ahí tenemos al lobo, espiando. ¿Qué hora comerse a todas sus ovejas? ¿Se las comió? Ahí tenemos a la gente que no le cree. La moraleja que ya dijimos. No mentir porque cuando digamos la verdad, no te creerán. Escribe las siglas que faltan en la siguiente palabra. Vamos a ver. Ahí nos faltaba la palabra rayo. La ye y la o. Rayo. Vamos a seguir. Seguiría. Playa. De ahí seguiría. Rey. Sigue después. Kiwi. Una fruta bien amarga a mí. Vamos a ver que vamos a ver. Ahí sigue. Koala. De ahí seguiría. Kimono. De ahí sigue. Manzana. Seguimos con parque. Y tenemos por último una. Balance. Y vamos a la página 138. Oraciones que dice. Que dicte tu docente. Vamos a ver. Cuál sería la oración que nos van a dictar. Tapis y manos para notar en el cuaderno. Primera oración. Los rayos cayeron en el árbol. Siguiente oración. Los koalas son amigables. Vamos con la siguiente oración. Me gusta la playa. Uf. ¿Quién no? Siguiente oración. Siguiente oración. Fui al zoológico. Vamos con la siguiente oración. Ya casi terminamos. En el cuento aparecía un rey. Lo que vamos a notar en nuestro cuaderno de trabajo. En nuestro tomo 2. Se dan palabras con sílaba. K. Y. X. Y. Z. Escribe la inicial mayúscula. Y el punto final con colores. Dibuja lo que significa la oración. Escrita. Comenzamos. Vemos una niña. Con un kimono. Como diría nuestra oración. Recordemos. Este dibujo. Dice. Que lo vamos a dibujar. Este dibujito lo vamos a dibujar. Vamos a dibujar a esta niña con un kimono. Le vamos a poner. Yersenia. Y. 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 Tiene, uy, que puntito, un kimono, 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 un kimono Si el mía tiene un kimono azul Vamos con la siguiente Procedemos a dibujar ese zorro Y dice nuestra oración El zorro Oh, nos quedó feo Corremos El zorro El zorro El zorro Examina el lugar y casa No, está mal hecha Podemos hacer así No, está mal hecha El zorro examina el lugar Y así como terminamos No, 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 no. Y ya está.